Es una gran noticia estar pronto ya y bueno hay muchas sorpresas ya Ya éramos muy amigos, ella conocía muchas cosas mías, yo de ella Hablar como de amor se me haría difícil ahora El viudo de la actriz Christian Bash ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas Sobre todo luego de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la cantante Stephanie Salas Después de que ellos pasaran juntos el cumpleaños de ella en un viñedo de Baja California Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él Y después de que además él fue captado cargándole su equipaje a la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Desde entonces los miembros de la prensa se han encargado de perseguir a los protagonistas de esta historia Y hasta también a sus familiares cercanos Ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno Todo esto para conocer su impresión al respecto de esta relación Y fue justamente Silvia Pasquel, madre de la cantante La que estuvo dejando entrever que entre las dos estrellas hay algo más que una simple amistad Es un tipo sensacional, es un tipo culto, preparado, guapo Mientras que a pesar de que el actor había guardado silencio Ahora pues finalmente decidió romper el silencio y habló con la prensa Mencionando entonces qué es lo que sucede entre ellos dos Y lo que siente además su corazón en estos momentos Si es verdad que andan juntos y que hay una relación, pues qué bonito Mientras que por su parte en el caso de Stephanie Salas Ella no hizo mayor comentario durante lo que fue un encuentro con los medios de comunicación Donde evidentemente también estuvo siendo cuestionada al respecto Ahora te van relacionando con él ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? Lo que el público quiera Fueron parte de las palabras que pronunció Stephanie Salas Tras ser abordada por la prensa en torno a esta relación que supuestamente tendría con Humberto Lo cierto del caso es que son más las personas que están felices por esta unión Que aquellos desertores de esta nueva pareja Solo resta saber si con el tiempo finalmente ambos lo aceptarán públicamente Y comenzarán a dejarse ver en público como una nueva pareja Y solo resta saber también si el tiempo dirá entonces que son el uno para el otro Pues al menos Humberto tiene algo seguro Y es el hecho de que su suegra está muy contenta con la presencia de él en la vida de su hija Pues al final recordemos que Humberto Zurita siempre se ha caracterizado Porque no le gusta hablar de su vida privada Y él también ha mencionado las poderosas razones Por las cuales siempre ha preferido callar al respecto Y es que él prefiere que se hable de él por su carrera Y no por lo que pasa en su corazón Sin embargo en esta oportunidad decidió no mantener el silencio Y comentar entonces que la ha pasado muy bien con esta también famosa Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión